Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, Mejores Canciones, de Pablo Alborán, aquí, en mi rinconcito musical. Y como os avisé por Twitter, ¿estamos ante la última semana de esta sección o no? No, no va a ser la última semana, pero sí la penúltima, lo que sí es la última en la que hacía encuesta para que vosotros decidierais qué artista era el protagonista de esta sección. La semana que viene cerramos por todo lo alto, pero ya está escogida el o la artista que será protagonista de ese último vídeo de la sección. Bueno, pues esta vez quise poner cuatro hombres porque, sinceramente, es verdad que yo escucho más música femenina y casi todas las de la sección eran mujeres, con lo cual dije, venga, voy a poner a cuatro personas masculinas y también, bueno, pues de aquí, de nuestro país. Y finalmente, bueno, realmente Chaya no es de nuestro país, pero yo ya lo trato como tal, ¿vale? Cantantes latinos, cantantes de habla hispana. Y el ganador fue Pablo Alborán, así que, bueno, pues vamos a ver cuáles son sus mejores canciones. Una por disco, ya lo sabéis, así que si no te quieres perder cuáles son mis canciones favoritas, no te vayas. Vamos con el primer disco de estudio, Pablo Alborán, el homónimo con el que ya lo petó. Y he tenido bastante claro qué canciones coger, pero he de decir que este es de mis discos favoritos de Pablo Alborán. Porque tiene una mezcla muy buena de canciones, pues las típicas baladas de Pablo Alborán y esas canciones más rítmicas, más festivas, ¿no? Y en esta ocasión, en este disco, me voy a quedar con Festiva. Es una parte de Pablo Alborán que ya veréis que me gusta mucho. Y me quedo con Volver a empezar. Desde la primera vez que la escuché me encantó. También es verdad que parece un featuring con las Supremas de Móstoles que hicieron los coros de este disco y me encanta cómo queda. Es una canción súper animada, con un sonido muy empoderador, ¿no? Que cada vez que la escucho me pongo como feliz. Es muy luminosa la canción. No sé, a mí me encantó. Desde la primera vez que escuché el disco fue de las que dije esta. Y todo el mundo, mientras todo el mundo estaba emocionadísimo, con solamente tú, yo me ponía a volver a empezar. Así que, esta es mi favorita de este álbum. Y vamos con Tanto. Yo tengo... siempre solía esperar... De esta luego hay otra versión con un concierto y tal que también tengo, pero bueno, siempre me suelo comprar... Porque Pablo es muy de versiones especiales y todas estas cosas y yo son las que suelo comprarme. Así que aquí la tenéis. Que por cierto, tendréis... Creo recordad que la videocolección de Pablo Alborán estará abajo. Y si no, pues si no, la tengo que hacer. Pero vamos, yo creo que sí. Y a ver, Tanto. Es de mis álbumes también favoritos de Pablo Alborán. Pero nuevamente también lo he tenido bastante fácil a la hora de elegir la canción porque me quedo con Éxtasis. Me parece una fantasía mostrando un Pablo Alborán diferente. Y yo es lo que quería mostrar porque, claro, como los singles que solía sacar eran la típica balada, yo digo que saque otra cosa diferente. Éxtasis. Luego además la pude ver en concierto y es un subidón. Pues eso es un Pablo más sexy, no sé. A mí me gusta esta faceta y ya sabéis que es mi taza de té este tipo de canciones. También a poco que me sigáis un poco en el canal, lo sabéis. Así que lo he tenido bastante claro, aunque tiene muchos temazos este disco. Vamos ahora a hablar de Terral. Y como siempre os digo, yo me solía esperar y comprarme en las ediciones especiales. Esta es la que viene con el concierto y tal. Una chulada. Y bueno, pues la versión normal no la tengo. Este disco no es de mis favoritos de Pablo Alborán. Tengo que reconocerlo. Me bajó un poco tras los dos primeros. Pero hay nuevamente una canción muy festiva que es Vívela, que es la canción que voy a escoger. Y es una canción de subidón, de fiesta, de pasarlo bien, de disfrutar. Y no sé, me gusta mucho. No sé, te dan ganas de salir a la calle, ¿no? Y hacer un videoclip, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho esta canción y por eso la escojo. Saca de tu pecho el rincón y mira bien hacia dónde se dirigen tus... Vamos ahora con Prometo. De esta, pues tengo esta cajita. Y vamos a cambiar de rumbo porque nos ponemos más tiernos, más tranquilos. Y de este disco he elegido la canción, Tu Refugio, porque me parece preciosa por cómo la canta, por cómo la interpreta, por la letra que tiene. Vemos quizás, es una propuesta más conservadora en el sonido que todo el mundo cree que tiene Pablo Alborán. Pero bueno, yo la disfruto mucho, me parece preciosa, me llega el corazoncito y por eso la elijo. Y toca turno de hablar de Vértigo, de Pablo Alborán, que aquí tengo que destacar la pedazo de edición física que es esta. Yo tengo esta, pero es que el libreto de la edición estándar es chulísima, chulísima, chulísima. Uno de los libretos que más me gusta. Vamos con este disco. Y nuevamente nos vamos a quedar con la vena más porque me quedo con la canción que da nombre al disco, Vértigo. Tiene otros temazos que me gustan mucho, pero es que este, no sé, es la voz de Pablo Alborán. Es muy bonita, todos lo sabemos, pero en esta canción me suena tan sumamente bien la letra que tiene, no sé. Creo que es muy sincera, resuma sinceridad y por eso quizás luego no es de las canciones que más escucho de la carrera de Pablo Alborán, pero aún así cada vez que me la pongo es como, uff, no sé, es lo que digo. ¿Noto la voz de Pablo Alborán especialmente bonita en esta canción? ¿Qué queréis que os diga? No sé, temazo, además da nombre al disco, así que encantadísimo. Y parece que esto haya tenido dos partes, ahora lo veréis. Vamos con la cuarta hoja y de la cuarta hoja he escogido la canción Castillos de Arena. La dicotomía de los tres primeras elecciones y esta. Pues otra canción preciosa, es que hablé hace muy poco de ella, bueno muy poco, el disco salió hace cuánto, en 2022, pero a finales de 2022, quiero recordar, a mí se me ha hecho muy corta la espera. No sé, Castillos de Arena es muy bonita, tenía aquí la opción de también de Lleve Sobremojado con Aitana y Álvaro de Luna, que me encanta mucho, pero es verdad que esa canción la siento como un poco fuera del disco, ¿no? que yo encantado que la metiera, pero no sé, del rollo más mood del disco, Castillos de Arena es que es preciosa. ¿Qué queréis que os diga la verdad? Así que, bueno, la he escogido, he escogido esta canción. Y nada más, hasta aquí mis elecciones como mejores canciones de Pablo Alborán. Pablo Alborán, es verdad que estaba como muy en el top y ahora siento que ha pasado la euforia de Pablo Alborán. Aún así, yo creo que, no sé, me da pena que se tiene una visión única de Pablo Alborán y sí es cierto que tiene, pues, ese estilo que tiene, pero tiene más cosas, tiene canciones más diferentes y creo que se les presta menos atención. Entonces, por eso me da pena. A mí es un artista que me gusta, lo he visto en concierto, un poquito más educado, pero, eso sí, no me matéis sus eurofans, estoy yo con Eurovisión, que es la época, sus fans, no me matéis, pero yo viví un concierto en Zaragoza que llegó una hora y pico tarde, una hora y pico, y llegó y ni se dignó a pedir disculpas, cosa que a mí, pues, me hubiera, no sé, por lo menos, valido, porque yo y mucha gente estuvimos a punto de irnos. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues mira, porque estamos hablando de Pablo Alborán. Al final me quedo con su música, pero al final, pues, esos detalles... Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de en la cajita de descripción y que os dejo en la playlist con todos los vídeos de esta sección y que le deis a la campanita para no perderos nada del contenido de este canal. Ya sabéis, la semana que viene, último vídeo de esta colección, que espero que os guste. Me ha gustado hacerla, es verdad que el salseo... Ya os lo dije, creo que en un vídeo, el salseo vende y han funcionado muchísimo peor estos vídeos que los de peores canciones de, que ahí queríais la migaja. Pero bueno, al final me ha gustado hacer estas secciones porque vosotros sois los que habéis decidido en el 90% de los casos de quién lo hacía, así que eso me gusta. A ver si próximamente igual hay otra sección que también decidéis vosotros cositas, no lo sé, tengo que maquinar y espero que os guste el vídeo final. Así que si no os lo queréis perder, dadle a la campanita para que os avise cuando la semana que viene esté subido. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.